El drama moderno de Yoku, The Dormant, anunció oficialmente los protagonistas de este drama, Louis, Haokun y Linji. El anuncio oficial se hizo mediante un póster y el tráiler. El drama protagonizado por Home and How is So Yeah, Back from the Brick, se estrenará este 5 de mayo. El drama protagonizado por By Louis Sanli Ho, Story of Conin Palace, se estrenará este 20 de mayo, por Aiki Aiji. El nuevo drama criminal, The Reminds of the Whims, protagonizado tentativamente por Gon Yin y Song Yi, ha lanzado la información de su drama. Este drama trata acerca de la sección de tecnología criminal de la Oficina de Seguridad Pública de Yunxi, es el lugar de reunión para casos locales importantes y extraños. Dirigido por el jefe de la sección Chen, Hugo Xian, el equipo de investigación formado por Si Yunlong, Ye Xian, entre otros, es un equipo de élite joven y profesional. El drama Persecution Elite, protagonizado por Dili Raba y Tong Dawei, obtuvo este 20 de abril la licencia de distribución. Chen Feiyu y Zhou Ye estuvieron presentes para el estreno de su película Yesterday Once More, en el cual hicieron presentaciones a la prensa e hicieron un pastel. La película romántica Yesterday Once More, protagonizado por Arthur Chen y Zhou Ye, compartió un nuevo póster para su estreno este 28 de abril en los cines. Película del primero de mayo, Tales of the Night, Cuentos de la Noche, anunció la preventa revelando un póster con sus protagonistas Jin Fu, Lei San, San Yin Ji y otros artistas. El drama Love of Replica se estrenó este 20 de abril por Ui TV, el webdrama de suspenso romántico de Sohu, que reúne a los protagonistas de Miserous Love, Cao Yunin, Yu Yue, Wu Hao Se, entre otros, lanzó nuevos carteles e imágenes para el estreno del 20 de abril. El nuevo webdrama de romance moderno, Upside Down, anuncia a sus protagonistas, Yang Shi, Cao Yunxi, entre otros, a medida de que ese drama ya ha comenzado las filmaciones. El drama de suspenso familiar de Tencent, The Long Season, del director de Bad Kids, Xin Xuan, protagonizado por Fei Wei, Qin Hao, Chen Minghao, entre otros, anuncia el estreno para este 22 de abril. El drama de Hu Xia, The Ingenious, Wu Wan, el ingenioso, protagonizado por Chen Xiao, Mao Xia, Tong Tan, Xiaotin, entre otros, lanzó un nuevo póster a medida que se acerca a su estreno. Este drama es acerca de Yun Xiang, un discípulo de Yun Tai que ingresó a la arena después de 10 años de ardua práctica. En el proceso de atravesar ríos y lagos, Yun Xiang conoció a varios amigos y gradualmente se dio cuenta de la calidez de la amistad. El drama romántico moderno de Tencent, Here We Meet Again, Nos Encontramos Nuevamente, lanzó un nuevo póster con sus protagonistas, San Bin Bin y Hu Xia. Este drama prepara su estreno próximamente. La historia de este drama es acerca de Xiang Yuan, la señorita mayor del grupo Dong He. Tiene la tarea de salvar la sucursal de Xiang de la bancarrota. En este momento vuelve a encontrarse con su amigo, antiguo amor platónico, Xu Yanxi. En sus días de escuela, Xiang Yuan persigui a Xu Yanxi con todas sus fuerzas sin éxito. Reunidos como adultos, ella intenta salvar una empresa mientras él está hundido en el lodo debido a problemas en el lugar de trabajo. Los protagonistas de la película All These Years, todos estos años, Steven San y Song Xiang, realizaron una sesión de fotos para la revista Elle como promoción de su película. San Yixin, para un evento de transmisión en vivo de la marca Huggies. Auruipen, para la revista Element. Puedes admitir que los bordes y las esquinas se han suavizado, pero no dejarás que la terquedad de tu personaje se desgaste. Esta es la actitud del actor Auruipen. Tal vez en el próximo segundo comenzará a reír y reír nuevamente por el tema de los viajes o los juegos. Pero en estos momentos de risa son presentados por el lado apasionado, lo cual es suficiente para ayudarlo a sostener un viaje viejo actoral. Juan So Chen realizó una sesión de fotos para la revista Aria. Graduado de la Academia Central del Drama, Juan So Chen siempre ha utilizado el conocimiento de interpretación profesional para dar forma continua a diferentes roles y experimentar el mundo interior de cada personaje con el corazón. Enriqueciendo así su propio estilo artístico, esto le permite conocer su estilo diferente de él. Son Jiren, para Vintage Eternal. La ternura y la calidez no son las únicas etiquetas de Son Jiren. Adiós a los estereotipos, ella también tiene un lado fantasmal maduro y elegante, y hay más posibilidades además de las establecidas. Son Jiren fan para Purple Bear. Ella es brillante y clara, con una dulce sensación femenina exudando un encantador brillo juvenil. Después de elegir ser actriz, fue valiente y firme ante las infinitas posibilidades, se elevó audazmente juvenil y cosechó el poder del crecimiento. San Jinji para la portada de la revista So Figaro. Aunque como actor, a menudo tiene que ser captado por la cámara en cada movimiento, esto no afecta a San Jinji poder disfrutar su propia vida. Ella cree que el momento más importante de la vida es ahora, nunca compara qué momento es más preciado. Se siente bien con todo lo que le sucede todos los días y los pequeños momentos de la vida también la hacen sentir muy cómoda. Shing Lan para la portada de la revista OK. El agua es buena para todas las cosas sin pelear. Arroyos gorgoteantes, arroyos fluyendo intermitentemente durante 10 años y acumulando su propia fuerza. Ni como la poderosa cascada, no es como el río, está lleno de lodo y arena. Shing Lan es como el hilo del río. Todo lo que ha experimentado durante muchos años es solo su propio embellecimiento. Es indiferente, gentil, baila y gesticula cuando conversa alegremente. Sus gestos tienen toda la acumulación de la experiencia de su hermana como la inocencia de un niño. Lee Wenhan en la portada de Power Cycles del mes de abril. Hay ternura escondida en blanco y negro. Lee Wenhan siente la simplicidad y la pureza en el mundo del color. En el cruce del colorido y monótomo encuentre el encanto de la vida. Lee Wenhan compartió nuevas fotos mediante su estudio. Recorrido por la ciudad natal de Wuxi, la primavera está llena de prosperidad y el paisaje no es decepcionante. Esta vez disfruta de los cerezos en flor blanco. El equipo de Chen Xiao compartió nuevas fotos. Descubre tus puntos fuertes y haz brillar a los demás. Diferentes valores profesionales llevarán a diferentes entregables. En el trabajo, aprender a dirigir y aliviar el estrés también es coincidencia.